Mi Dios paciente, en esta mañana tan linda que pones frente a mis ojos, te agradezco por este nuevo amanecer lleno de mucha bendición. Con esta humilde oración que te ofrezco quiero que sean como pétalos de rosas que se elevan hasta tu altar y brindan el mejor aroma de todos. Hoy día mi Dios, quiero que mis labios no se cansen de proclamar todas las alabanzas que puedan existir, porque toda la gloria y el honor siempre son solo para ti mi Señor. Gracias por hacer real todas las promesas que compartes con tus hijos, porque solo tú sabes direccionar bien nuestras vidas. Me sorprende bendito Padre, poder encontrarte en todo, en el cantar de las aves, el abrazo de una persona desconocida, en la mirada de mis hermanos, en las sonrisas de mis padres, porque cada cosa que das y haces viene con una dosis inmensurable de amor absoluto. Bendito seas aquí, ahora y por siempre mi buen Señor, porque siempre tienes los brazos extendidos para todos tus hijos. Tengo la ilusión de que este día será muy interesante, quiero aprovecharlo al máximo, no quiero dejar que nada pase sin que me haya engrandecido. Que todo lo que respire siempre te alabe en mi Dios, coloco en ti todo lo que tengo como destrezas, deseos para que esté a tu divina disposición, porque con tu ayuda todo lo puedo emplear de manera adecuada. Que tu misteriosa divinidad siempre acoja todas mis peticiones que llevo hacia ti con mucho fervor, porque quiero seguir haciendo todo para agradarte, para dibujar sonrisas en tu rostro mi Dios. Tú que conoces absolutamente todo de mí, te pido que me ayudes a aceptar con humildad mis limitaciones, y recordar siempre que soy una persona que anda en constante aprendizaje. Deseo que esta misma prosperidad sea también para mis seres más queridos y mis amigos, para que logrando todo lo que nos has designado, podamos regresar con calma a casa, con el alma serena de haber hecho tu voluntad. Mi Padre Eterno, quisiera también pedirte por todos aquellos que se han apartado de tu presencia por algunas decepciones o ideas que no están dentro sus formaciones. Hazlos ver que tú eres el único camino, la única verdad y la vida a plenitud. Aviva nuevamente sus corazones y hazlos volver a ti. Aparta de mí todo lo que no me aporte ni me ayude a crecer espiritualmente. Convierte todas mis debilidades en fortalezas frente al enemigo, mi Señor, para que yo no tenga miedo ante sus perturbaciones y yo pueda salir firme y victorioso de las pruebas. Mi familia, mis planes, mis destrezas, mis amigos y mi vida entera están en tu persona, Señor. Espero que todo lo que te ofrezco sea tomado con mucho cariño y con la seguridad de que estaré haciendo todo para tu gloria, siempre y cuando tú me sigas acompañando. Eres mi guía, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén.